Hola, hola a todos. Acá Cris de Mago. Vamos a hablar del proyecto Nebulas, del cual ya le he hablado antes. Hay muchas cosas interesantes que hablar de Nebulas. Si no sabes lo que es Nebulas, le voy a dejar el link en la descripción, pero básicamente lo explicamos como que era el Google de blockchain, pero por lo que he investigado y lo que ha ido saliendo en medios como Medium, es mucho más allá. De hecho, también te permite hacer contrato inteligente, aplicaciones autónomas descentralizadas y programadas en JavaScript o TypeScript, que muchos más desarrolladores conocen. Así que le invito a estudiar en el sitio web. Vamos a hablar de algo muy importante hoy día de cómo hacer el CoinSwap, porque ya salió la mainnet de Nebulas. Pero antes, vamos a los gráficos acá, vemos que ha subido. Yo se lo recomendé, no me acuerdo la fecha, pero si no me equivoco, estaba cercano a los 6 dólares. Cuando yo lo recomendé rápidamente, subía 8 y 9. Pero si compraron a 6, buenísimo. Si compraron a 9, meh. El punto es que ya está cercano a los 12. Entonces, ojalá, ojalá hayan comprado por acá, cercano a los 4. Estaría buenísimo. Ya estarían empezando a multiplicar. Antes de hablar del CoinSwap, les voy a hablar de que tiene un programa de incentivos para que los programadores creen su propia aplicación autónoma descentralizada. Están regalando 4.5 millones de dólares en NAS, obviamente, lo que lo he puesto bastante interesante. Segundo, en Medium publicaron el que ya está en la mainnet y cómo vas a hacer CoinSwap. Y todo parte de lo de Exchange. Si me hicieron caso, esto es varios desde el 2 de mayo. Estamos actualmente a 3. Así que desde ayer se puede hacer. Un Nebulas va a ser un Nebulas token, obviamente, en la mainnet. Se puede hacer a través de lo de Exchange. Si me hicieron caso y me hicieron igual que yo a través de Huobi en Huobi.pro, directamente, no tienen que hacer absolutamente nada. Después les voy a mostrar dónde sale esa información. Acá, de hecho, no lo dejan claro, que no hay que hacer nada, pero lo mencionan. Y la opción 2 es con la Nebulas Wallet, pero no está todavía hecho. Tiene que meterse su página para ver. Así que en este video vamos a ver cómo se hace el swap de Nebulas ocupando Huobi.pro. Y buscando por internet, me encontré en este post de Reddit de gente buscando cómo se resolvía esto que me apuntó a esta página web donde explican lo fácil que es. Básicamente, no tienes que hacer nada. Si lo tienes en Huobi.pro, ya está. Es todo lo que tienes que hacer y automáticamente va a pasar a tener los neas de mainnet. Así de fácil. Muy simple. Espero que te haya servido y haya aprendido un poco más. Espero que si eres programador te motives con este programa de incentivo, ya que muchísimo dinero. Y creo que no hay mucha competencia. Así que no es tan difícil ganárselo. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.